Polémica en el país por una empresa privada que está pagando con criptomonedas a los ciudadanos que permitan escanear el iris de sus ojos. Escanean el iris, el ojo. ¿Eso lo están haciendo acá en Santiago? En Santiago, en Concepción, hay al menos 200.000 cilenos que ya lo han hecho. ¿Y ustedes qué harían si una empresa les pagara por vender el iris de su ojo? Que le dijeran, no, vea, tome 10 criptomonedas y ya, y solamente usted póngase de frente a una cámara bien extraña, la verdad, es una cámara redonda, plateada, que está encima de un trípode, en donde usted simplemente va y hace esto y ya, y ya, y le tienen el iris del ojo. Es que les voy a contar una historia. Hace unos días, un amigo, pues que no es tan amigo, me llamó y me comentaba como, le tengo el negocio, le tengo una buena oferta para que usted se gane unos cuantos pesitos, más o menos alrededor de 70.000 pesos colombianos. A lo que yo respondí, pues, claro, hombre, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Porque, ajá, ajá. Entonces, él me dice como, no, pues es que imagínate que hay una empresa en Colombia que está comprando el iris de los ojos de las personas. Yo creo que, ¿cómo así? ¿Cómo así que el iris de los ojos de las personas? ¿Qué? Yo le dije, pues, a ver, te agradezco un montón por tu ayuda, por tu aprecio de verdad, pero pues yo lo voy a pensar, pero él insistía, insistía y insistía demasiado. Entonces, a mí eso ya como que se me hizo sospechoso porque, bueno, si es una empresa, si no tiene nada que ver con él, ¿por qué? Me tienes que estar diciendo a mí e insistiendo a que vaya y, pues, prácticamente venda mi iris del ojo. Yo no acepté, le expliqué las razones del por qué no aceptaba, pero pues, bueno, él sí vendió su iris del ojo. Y yo creo que es que le dijeron, vea, le pago unos pesitos de más y usted va y me consigue, gente, para traerla aquí y que vendan el iris del ojo. ¿What? Oiga, pues, resulta que la empresa se llama WorldCoin, que está ubicada en Bogotá. Esto ya había sucedido en Europa y allá también fue polémica. Llegó un punto en donde la gente se preguntaba, bueno, ¿y qué harán con ese iris de mi ojo? ¿Qué es lo que van a hacer? A muchas personas les da temor, como fue mi caso. Y en Colombia ya están averiguando por qué se ha vuelto toda una polémica. No se sabe específicamente qué intenciones tienen con esto, pero un experto de WorldCoin explica que solamente es para crear una base de datos y que para hacernos la vida más fácil, para que nos reconozcan de una como seres humanos y no como Vox. Pero, ay, por favor, yo no creo en eso. ¿Ustedes sí creen en lo que dice este experto o no? Los leo en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales como LoMásTop. Recuerden también compartir el video y darle like. ¡Chao, chao! Siempre LoMásTop de Internet lo encuentras aquí en LoMásTop.